menos de 2.000, otro menos de 3.000 y así por el estilo, gente que no le daba ni... para ir a buscar ese dinero no le cubría el pasaje, el presidente ha hecho justicia y lo ha llevado a 10.000, pero eso incluye también a gente de la policía y de la guardia que estaban en esos niveles de 4.000, 5.000, entonces 92.000 personas en total, un esfuerzo grande del gobierno, pero se ha hecho justicia. Mira, me voy en la parte de la ola de su comentario final, es un tema de justicia hecho en un momento en que como tal no había esa presión encima de la ola, aquí muchas veces se ven precisados a tomar medidas o por un acontecimiento que conlleva tomar medidas, de esos acontecimientos que se hacen no virales, sino que se hacen tema del momento y se toman medidas, esta fue hace mucho tiempo que se viene reclamando esto, pero estaba en el saco del olvido, así lo veo y se tomó una decisión de esas que son más que un esfuerzo, es un reconocimiento a una situación que uno llamaría de total injusticia, que ciudadanos nuestros dominicanos pensionados estuvieran cobrando más que todo un promedio por ahí que era la gran mayoría de 6.000 y 7.000 pesos, una barbaridad, porque 6.000 y 7.000 pesos don Freddy acaba de cotejar para lo que sirven, para ir a buscar esa pensión, porque de esos algunos viven en el campo, tenían que venir a buscarlo y la mitad se le iba en pasaje, exagero en algunos casos, pero lo que le quedaba en dos días de medicina, entonces no es que ahora van a llegar en un carro que pueden comprar, pero se le suman 3 o 4.000 pesos que son definitivamente un apoyo, un reconocimiento y yo lo que celebro con esta medida anunciada ayer en el Palacio Nacional con todo el rigor, fue un anuncio formal, lo que evidencia la puesta en ejecución del mismo, no se trató de un anuncio a futuro, no se trató de algo que tiene que ver con lo de un estudio, sino una decisión que conlleva una cuota de sacrificio en el presupuesto, pero que evidentemente está de donde sacarlo y los pensionados tendrán un mínimo de 10.000 pesos, obviamente siempre habrá que hacer ajustes porque por ahí hay un grupo de pensionados que no están ubicados en el sistema de la seguridad social por ahí del IDDSS. La mayoría son de ahí, don Luis, de seguros sociales. Esas cosas creo que ayudan mucho y cumplen promesas también presidenciales del presidente Abinader, de manera que saludo de verdad y celebro también como usted, don Freddy, este anuncio de las pensiones que pone sobre el tapete una conquista interesante, que si usted viene a ver era más que todo una injusticia permanente sobre eso. Yo creo que el presidente está, si hay algo que me gusta del presidente es que el presidente está en el detalle, porque quizá uno se pregunta, bueno, pero cómo habían personas que ganaban dos mil y pico de pensiones, dos mil y pico de pesos o tres mil pesos, quizá otro grupo entienda que diez mil no es suficiente, ¿no?, partiendo de los números que presenta el Banco Central y de qué cuesta una canasta básica familiar. Pero la verdad es que es una vergüenza y es indigno recibir una pensión de mil quinientos pesos, de dos mil pesos, de tres mil quinientos pesos, que no dan para absolutamente nada. Entonces, frente a ese panorama, el acto de justicia que lleva a cabo el presidente Luis Sabinader, creo que ese es un acto de justicia para esas personas. En ese grupo de las noventa y dos mil seiscientos y pico de personas, hay cuatrocientos ochenta y cuatro cañeros de los que iban con regularidad, de hecho, frente al Palacio Nacional a protestar que les sean reconocidos sus derechos de recibir una pensión. Ahí está ese grupo de personas que creo que el presidente no se había manifestado, no había hablado al respecto y que habían ido en esta gestión de gobierno a manifestarse frente allí y el presidente, o sea, toma la acción, tiene la voluntad política de hacerlo porque quizás diez mil viéndolo de manera individual para una sola persona no es mucho, pero representa dos mil y pico de millones de pesos que debe erogar el gobierno para cumplir con esas pensiones que deben recibir esas personas. Esas personas ya en la última fase de su vida, la mayoría de ellos, me atrevo a decirla, no los conozco a todos, pero sé que están en los últimos años de su vida. Recibir un monto digno creo que es de justicia y es de dignidad para esas personas que tenían esas pensiones del sector público, quizás no había otro grupo que no habían llegado a las cotizaciones que establece la ley, a la cantidad de cotizaciones para poder recibir la pensión. También en ese grupo hay personas, hay un número importante de personas que también van a recibir la pensión de los 10 mil.